Científicos han descubierto la existencia de un exoplaneta orbitando la estrella de Bernard, a tan solo 6 años luz de la Tierra, el más cercano después de próxima B. El descubrimiento, dado a conocer en un artículo publicado este miércoles en la revista Nature, ha sido posible gracias a una de las campañas de observación más grande realizada hasta la fecha, en la que científicos han utilizado datos de una decena de telescopios de todo el mundo. Además, es el resultado de los proyectos Reddots y Cármenes, instrumento del Observatorio de Calaralto, en Almería, cuya búsqueda de planetas rocosos locales ya descubrió el mundo próxima B orbitando la estrella vecina más cercana, próxima Centauri. Ahora, este nuevo exoplaneta descubierto, al que han denominado Barnard B, es el segundo exoplaneta conocido más cercano a la Tierra.